El número de mexicanos sentenciados a pena de muerte en Estados Unidos se ha mantenido entre 50 y 55 en las últimas dos décadas. En la actualidad, 53 mexicanos, entre ellos una mujer, están en espera de su ejecución en los denominados pabillones de la muerte, de acuerdo con datos actualizados de Mark Warren, investigador del grupo Human Rights, que da seguimiento a los extranjeros bajo pena de muerte en Norteamérica. Un total de 12 mexicanos han sido ejecutados en Estados Unidos desde que en este país se reactivó la aplicación de la pena de muerte en 1976. 11 de ellos fueron ejecutados en Texas y uno más en Virginia. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.